¿Sabías que Argentina no solo es el segundo país con más inflación, sino también el que siempre queda segundo en el fútbol, pero es el primero en cuanto a cantidad de pedófilos que son youtubers? ¿Qué pasa gente? Les habla Pablo41448.999.491.578-4.0.3 En un nuevo video para reflexionar sobre la vida. ¿Se dieron cuenta que estamos viviendo un gran cambio en cuanto a youtubers se refiere? Pasamos de gente enferma a la que le gustaba romper las bolas haciendo una especie de programa, videos sin sentido que daban risa, gameplays y cosas de la vida cotidiana a cosas que simplemente ya no puedo entender. Videoreacciones, pranks, personas que hacen los videos prácticamente en el espacio, gente de mierda que te roba el video y tiene 8000 veces más views que el tuyo, gente que te narra los memes, ¿qué? Ah, cierto, porque las personas que están suscritas a esos canales no saben leer, pero sin duda el tipo de video que se está saturando últimamente porque todo canal nuevo se dedica a eso es el tipo de video donde hablas de un tema u opinas de algo con un gameplay de fondo que no tiene nada que ver. Básicamente, si algo existe y te podés quejar de eso, pones un gameplay de fondo y tenés un video. Lo cual me pone triste porque que casi todos hagan este tipo de video significa que la mayoría son todos iguales, haciéndose los críticos solo por opinar de una cosa que quizás se da la casualidad de que esté de moda. ¿Qué carajo es esto? Está hablando de política con la intro de Sonic CD de fondo. Esto es como que haya un capítulo de Dora la Exploradora donde te expliquen que el comunismo no funciona, excepto que en Dora la Exploradora probablemente aprendas algo. Y sigo recalcando el gameplay de fondo, que parece ser obligatorio que tienen que ser juegos de mierda. Que si es una partida al Forna y al LOL, al WoW, al Low, al Low, al Lomo, si vas a poner un gameplay de fondo aunque sea, pone algo decente y no sea boludo, vive. Hay 8000 trillones de juegos y ponen esos juegos de mierda. ¿Por qué no pones un gameplay de la bolita, el shenga, el jueguito de Hugo, el quito pizza, no sé, dar vuelta a la cartita de Dragon Ball, eso sí que son jueguitos. Y como dije, son todos iguales, copiándose uno del otro del otro del otro. Y esto es una cadena que empezó aproximadamente en el 2017, con el delantero. Y estaba bueno, pero ahora en Argentina son todos así. Y cuando le decís a alguien de estos que se está copiando, te va a decir que no, porque probablemente el otro subió un video hablando de verduras, y él, a que estás acusando de que se copia, habrá subido uno de frutas. Completamente diferente. Y te van a seguir negando que se están copiando de ese, cuando todos sabemos que se están copiando de Juli12750. Y en mi más sincera opinión, me tienen los huevos por el piso. ¿Cuándo vamos a encontrar de nuevo buenos youtubers? Videos de caridad, como los de Salvi. Los peques son los petujos peruos. O tutoriales de cocina, como los de Tzip. Pero bueno, estos youtubers de hoy en día nomás hacen que me pregunte cosas. ¿Cómo quién mierda narra los memes, la puta madre? ¡Suscríbete al canal!